Hace unos días se llevó a cabo una pequeña comida, para poder celebrar el Día Nacional del Estado de Qatar. Este fue organizado por la embajada de dicho país. Entre los invitados a esta celebración estaba nada más y nada menos que el cantante Manuel Mijares, quien vale la pena mencionar estuvo muy bien acompañado durante este evento. El intérprete de la canción Bella llevó como acompañante a la empresaria, Lupita de la Vega, a quien mejor conocemos como Pita. Se dice que ambos estrenaron romance hace un par de meses. Esto según lo mencionó una fuente cercana a la pareja, quien en esta ocasión prefirió permanecer en el anonimato. Para algunos que Manuel y Pita se dejaran ver tan públicamente en este evento no fue ninguna sorpresa. Ellos ya habían sido captados juntos en el gran premio Fórmula 1, realizado en el mes de noviembre de este año. En ese momento ambos se dejaron fotografiar sin ningún contratiempo. En esa ocasión Mijares también acudió con su hijo José Manuel, demostrándonos así, que la empresaria sí tiene buena relación con los hijos de Mijares, que tuvo con la cantante Lucero. Según una fuente cercana que estuvo en este reciente evento, aunque la pareja fue muy discreta y no se dieron para nada muestras de cariño, ellos no se separaron ni un solo segundo. Parece ser que en el evento del autódromo, así como en este evento de Qatar, ellos fueron como uña y mugre. Pita de la Vega es hermana de Alejandra de la Vega, dueña del equipo de fútbol, Los Bravos de Juárez, además, es hija del famoso empresario, Federico de la Vega Matthews. Pita, por supuesto, forma parte del consorcio de empresas que dejó su padre. Estas, por supuesto, son Grupo de la Vega. Para muchas personas aún esto es desconocido. Mijares y Pita ya fueron pareja hace aproximadamente tres décadas atrás. Bien dicen por ahí que donde hubo fuego, cenizas quedan. Ellos fueron pareja antes de que Mijares iniciara su romance con Lucero, con quien se casó el 18 de enero de 1997, luego de casi cuatro años de noviazgo. Luego de Pita y Lucero, Manuel Mijares ha tenido algunas relaciones amorosas. Tal es el caso de la relación que tuvo Mijares con la diseñadora de interiores Camila Payares. Tristemente, ambos terminaron en 2019. El intérprete hizo público su noviazgo durante la Global Gift Gala del 2018, después de varios meses de estar juntos, mucho tiempo antes de iniciar una relación con Camila y a un año de divorciarse de Lucero. En 2012, Manuel Mijares tuvo otra relación. Estamos hablando de la arquitecta Renata Chahín, cuyo romance realmente nunca se confirmó. Ni se aclaró que nunca existió de viva voz. Sin embargo, se hizo oficial esa relación durante un viaje que hicieron a Oaxaca, cuando acudieron a la boda de la hija de Emanuel. A pesar de que muchos de nosotros aún teníamos la esperanza de que Mijares y Lucero regresaran en algún momento, parece ser que Mijares tomó la decisión y echó nuestras esperanzas por la borda. Al final de cuentas, él sí regresó con su expareja, pero no se trataba de quien nosotros pensábamos, sino más bien de su otra expareja, Lupita de la Vega. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.